Recorriendo a Siloencuay de Doña Rubifán y Valencia, a pesar de los 27 grados de temperatura en estas horas de la mañana de este 4 de marzo, el viento golpea levemente porque ahí se va moviendo la bandera de Colombia en el mirador, la bandera más alta y grande de Colombia está en el mirador de Díoma Siloé. Este recorriendo a Siloencuay de Doña Rubifán y Valencia, desde el Parque Recreativo y Cultural La Horqueta, así está esta mañana de este 4 de marzo, el recorriendo a Siloencuay de Doña Rubifán y Valencia, con el cable agro de Siloencuay operando de forma normal, energía normal, acuduto normal. Este es recorriendo a Siloencuay de Doña Rubifán y Valencia, el mejor canal de Kuay en la ciudad de Cali es recorriendo a Siloencuay. La temperatura que va subiendo y nosotros les vamos mostrando paso a paso cómo se desarrollan las actividades en esta montaña mágica de Siloencuay, a través de su mejor canal de Kuay de la ciudad de Cali que es recorriendo a Siloencuay. Saludos pues para todas, todas y todes, los seguidores de Recorriendo a Siloencuay, los dejamos con la bandera que se va moviendo lentamente. Gracias. Gracias.